El tercer hombre más guapo del mundo está en México y es un mexicano. Carmen Escobosa viajó al Distrito Federal para averiguar quién es y cómo se ganó ese honroso título. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando descubrimos que ese personaje es, en la vida real, el tercer hombre más guapo del mundo? ¿Sí? Escuchó usted bien. Es el certamen Mr. Mundo que cada dos años se realiza en Inglaterra. Aquí no hubo cetro ni corona. ¿Qué se siente ser uno de los hombres más bellos, más hermosos, más guapos del mundo? Antes que otra cosa te diría que es una gran responsabilidad, ya que tus palabras y tus acciones tienen que ser congruentes. Y recuerda que las palabras se las lleva el viento. Entonces lo que hagas es lo que dejas con huella. Y por lo tanto la gente te sigue y sigue lo que estás haciendo. Y por ello tiene que ser muy congruente tu propuesta. Lo que tú hagas tiene que ser congruente de acuerdo a tus palabras y tus acciones. Más que un rostro atractivo o un cuerpo cuidado, en el certamen de Mr. Mundo se miden otros atributos. Las pruebas las fueron realizando durante dos semanas y media y en cada una recibían una calificación. Él se preparó durante un mes y medio física y mentalmente, así como en conocimientos generales. No llevó porra, por allá le salieron seguidores. Algo que tiene gran mérito, pues sus adversarios fueron 46 hombres de los más bellos, más fuertes, de mejor condición física y talento en el mundo. México, a través de las redes sociales, también le envió todo su apoyo. El hecho es que hoy ha vuelto a su país con un título de belleza masculina. En una visita a su nido, como le llama él a su hogar, descubrimos mucho más. No solo es handyman, es también coleccionista de antigüedades. Y para agregarle a la lista de atributos, cree en el amor y es hombre de una sola mujer. ¿Cuál es la propuesta más indecorosa que te han hecho? Bueno. ¿Y tú? Porque la belleza cuesta. Claro que cuesta, pero cuesta en la disciplina. Tienes que ser cuidadoso con tu alimentación. De hecho, he tomado cursos sobre ello, cursos muy interesantes que hablan precisamente de la química orgánica, de la química de los alimentos en tu cuerpo. Porque no es nada más una cuestión de dietas. Tienes que entender cómo funciona la química de los alimentos en tu cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Cómo los procesa tu cuerpo? También, a otra parte, es ser mejor ser humano. Tomar cursos constantemente. Estarse actualizando. Ahora estoy precisamente impartiendo un curso de biomasculinidades muy interesante, donde los muchachos les explico la parte masculina. Ojo, no es cuestión de machismo, es la parte masculina. Porque todos tenemos la parte masculina y la parte femenina. Entonces, entender los conceptos, estudiar, estar al día. Y como dije hace un momento, la cuestión de ser congruente con tu vida es lo que más cuesta. Qué difícil esta asignación, Carmencita, ¿eh? Bueno, a juzgar por el reportaje y por el hecho de que es piloto y chef y handyman, trabaja con sus manos, pues realmente una cajita de sorpresas. En estos momentos viene a casarse. Mucha suerte.